Argentina, 1985, la taquillera película del director Santiago Mitre abre una vez más los debates en relación a la importancia de los juicios de lesa humanidad a partir de este juicio a las juntas militares. Pero también es motivo de reflexión para los países de la región latinoamericana, en particular en la República de Chile, que durante 17 años estuvo bajo la dictadura de Augusto Pinochet y aún espera el proceso judicial que garantice y fortalezca la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué es la memoria de la democracia? No hubo una ruptura con la dictadura porque más bien hubo una continuidad donde Pinochet siguió al mando del ejército controlando parte o una gran parte de las cortes de justicia y controlando también el Congreso. En consecuencia, lo que hubo ahí es una transición pactada donde se pactó gobernabilidad a cambio de impunidad. En consecuencia, la película viene a mostrarnos una perspectiva histórica sobre las posibilidades que tenía cada país y sobre cómo actuó ante realidades relativamente similares, aunque con distinciones sin duda, en uno y en otro caso. Para el periodista chileno Juan Cristóbal Peña considera que en los últimos tiempos ha surgido un movimiento en el cual se niega o se desacredita este camino recorrido y por sobre todas las cosas los hechos cometidos durante las últimas dictaduras militares en la región. Es bastante triste y preocupante la evolución que ha tenido el tema de la memoria y la condena, yo diría, hablemos de Latinoamérica, en lo que dice la relación con los crímenes de derechos humanos, porque parecía que en algún momento había una cierta de aceptación que nunca más era real y consideraba una aceptación de una conciencia y una aceptación de los hechos. De un tiempo a esta parte, gente que probablemente permanecía en silencio, que se guardaba lo que realmente pensaba, o frente a una ola de negacionismo, digamos, ha tomado una delantera, no solo incluso en algunos casos desmintiendo o desacreditando los hechos ampliamente probados, sino que también en algunos casos ufanándose de estos hechos, poniéndolos, no solo, como digo, poniéndolos en cuestión, sino que justificándolos. Eso me parece sumamente grave en Chile, es particularmente notorio con la llegada de representantes negacionistas, pinochetistas al Parlamento y con una voz importante en el debate público, donde, por cierto, en mi opinión, los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en el modo en que están amplificando esas voces, suponiendo que, o dando por supuesto que eso es un problema de un sector, y no entendiendo que estamos hablando de un problema de la humanidad, ¿no? Los derechos humanos valen para todo, no para un sector, y valen siempre. Y eso me parece que se ha distorsionado y no se está entendiendo así. Argentina es el país pionero en América Latina en llevar adelante los juicios de lesa humanidad. Más allá que se avanzó mucho en las políticas de derechos humanos en la región, aún son varios los países latinoamericanos que esperan el proceso judicial que le brinde a sus sociedades memoria, verdad y justicia.